hola amigos de canal de youtube el día de hoy les traigo un ovni captado en la misión crs 22 mission aquí de hecho que ya lo están viendo aquí 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 y bueno este vídeo es el que salió en la de javier maussan a ver si no me dan copyright por esto pero bueno antes de verlo véanlo es de la cuenta oficial de spacex es de la cuenta oficial de spacex ustedes lo pueden checar les voy a pasar el minuto exacto para que lo vean es el minuto 10 con 10 el minuto 10 con 10 o pueden buscarlo directamente con el tiempo que está aquí y véanlo primero lo vamos a ver la cámara lenta para que lo puedan ver con toda claridad y después ya vamos a ver a la velocidad normal que dura prácticamente menos de un segundo pero aquí con la velocidad a punto 25 estamos viendo un segundo dura cuatro segundos ya no va a aparecer por acá ahí viene ahí está el puntito ahí lo ven como viene cerca del puente va pum y paso ¿lo vieron? vamos otra vez ¿no? ahí va va a aparecer el puntito y una última vez vamos a verla lenta ahí está ¿no? ahora vamos a verlo a la velocidad normal ¿no? esta es a la velocidad normal con la que estaba siendo transmitido vamos a verlo todo este ahí de hecho alcanzan a ver el puntito ¿no? ahí se ve el puntito a lo lejos ahí está ahí está el puntito ahí está mi dedo ahí está el puntito y vean lo que rápido pasa ¿lo vieron? pasó demasiado rápido yo estoy viendo la transmisión digo ¿fue una mosca o qué pasó? ¿no? o sea yo no la vi entonces ya vimos pues sí que el ovni da como que la vuelta ¿no? o sea aparece la primera vez aquí ¿para qué aparece? va se va atrás de la cámara vuelve a dar la vuelta y aparece en el acá atrás en esta columna vamos a ver el video no sé si lo ponga al principio o después pero bueno vamos a verlo ¿no? es increíble o sea wow acabo de ver un video con Jaime Mausan en una toma de ese entonces yo dije pues voy a buscarlo realmente a ver si es cierto ¿no? o me están ellos mismos engañando y pues ¿no? y efectivamente sale en el video este es el video grabado en vivo de la de la de la misión el despegue de hecho si ustedes lo pueden ver aquí en el ay como me deje en un logo ajá aquí en este en este en este tiempo aquí en el 23 en el T menos 23.9 para el despegue el video dura una hora ay que me vuelvo a mover aquí está el video bueno está acá de este lado liberación del video ahí y vamos a verlo ¿no? vamos a verlo disculpen mi gallito pero vamos a verlo vean aquí está en la parte de este lado de la derecha sale de aquí hacia acá acá de hecho le bajé yo la la velocidad vamos a ver de hecho aquí le pueden dar está la velocidad más lenta en la velocidad más lenta de reproducción esa es la 23.9 ¿no? o sea 10, 9, 10 o 11 10 ahí viene, ahí viene, ahí viene vean, vean, vean acá vean acá ya ven sale y desaparece le vamos a verlo otra vez vean lo veo ahí va de hecho se puede ver hasta aquí vean aquí en esta parte como desaparece vean 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 vamos a ver si hacemos un un zoom vamos a ver si podemos hacer un zoom vale, aquí para que lo puedan ver más claro vean dejen yo me quito ¿no? después desaparezco veanlo, veanlo otra vez vale, vale, ahí va casi no se aprecia ahí pasa lo ven, lo ven lo alcanza a ver claramente y bueno, como podemos ver como les dije, ¿no? es de SpaceX ya pues no estamos solos chicos acuérdense yo se los dije no estamos solos les dije lo primero en el coronavirus ahora les digo los extraterrestres no estamos solos los quiero bye siguiente video nos vemos